Alé pues, saquen los prohibidos, ánimo Arriba la chilangada cabrones Alé, alé, alé Alé, alé, alé Alé, alé, alé Alé, alé, alé Alé, alé Alé, alé Alé, alé 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 Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso ¡Eh! Rico, 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 rico ¡Vuelse a la gente del Estado de México! ¡Sí! ¡Fuerce, compadres! ¡Fuerce! ¡Chele viejo! Aquí todo el mundo baila mambo Todo el mundo baila mambo Pachoco bailaré, marca el paso Pachoco, marca el paso ¡Ario, ario! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Ario, ario, ario, ario! ¡Vengase, vengase, vengase! Aquí todo el mundo baila mambo Todo el mundo baila mambo La banda siempre alegre baila el mambo ¡La banda baila el mambo! ¡Ario, ario! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vamos!